hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de contasi este tweet que va a brindar en tu pantalla de bloqueo las notificaciones de tus redes sociales de una manera extremadamente elegante con opciones rápidas para realizarla de ahí mismo desde el lock screen además de otras opciones de seguridad como por ejemplo para que los mensajes no aparezcan si es que el dispositivo está bloqueado lo que me gusta este tweet es que no importa cómo lleguen las notificaciones a tu dispositivo se va a ir adaptando todo para que luzca de una manera extremadamente simple y todo esto es gracias al infe este desarrollador que si está regalando un montón de licencias a través de este vídeo así que ahora comencé lo primero que vamos a realizar es ingresar a la aplicación con la cual nosotros instalamos tweets puede ser el gestor de paquetes de sidia al igual que el de cebra también va a estar funcionando en silio y esta demostración la vamos a realizar en instalar una vez que accedamos a él nos vamos a dirigir en la parte inferior derecha donde está el icono del buscador y vamos a estar escribiendo contasi el nombre de este tweet presionamos allí en buscar y el primero es el tweet original es el único que es de pago y luego vienen las otras tres versiones que vendrían a ser unos diferentes plugins para que veas cómo funciona también estas notificaciones con instagram al igual que en telegram también en whatsapp y obviamente hay que estar instalando el tweet para que controle todo el resto así que presionamos ayer la lista y le damos allí en start y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de cada uno de estos paquetes cuando termine se va a estar realizando este reinicio rápido el restring en nuestro equipo y cuando haya vuelto nos vamos a estar dirigiendo a continuación a las configuraciones de nuestro equipo para ver cuáles son todos los ajustes de este tweet y ver cómo funciona allí a cabalidad así que lo primero a estar mostrando es el botón de tener activado o desactivado este tweet obviamente cuando tú quieres estar moviendo alguna de estas opciones recuerda luego está realizando un restring para que se apliquen los cambios y lo que ves en pantalla son prácticamente todos los ajustes es muy simple de estarlo utilizando y en el apartado de seguridad la primera opción que tenemos es estar ocultando el contenido de la notificación cuando el dispositivo este se encuentra bloqueado y también puedes estar ocultando el nombre de la persona la cual te está escribiendo al igual que la imagen de perfil de esta persona que se está comunicando contigo y en el apartado de apariencia puedes estar quitando o añadiendo el icono de la aplicación yo en lo personal lo utilizo con el icono activo para saber de una manera más rápida sencilla e intuitiva desde adónde es que viene el mensaje también puedes estar desactivando o activando la imagen circular cuando recibes la notificación allí en la pantalla de bloqueo así que vamos a presionar ahora en restring para ver cómo luce todo esto y la forma en la cual van a estar apareciendo las notificaciones es tal como ves ahí en pantalla a través de esa linda animación es que va apareciendo una a una y de esta forma se van notificando todos los mensajes allí en tu pantalla de bloqueo y ahí mismo tú puedes estar viendo el icono circular también el icono de la aplicación y los mensajes no se pueden estar viendo porque la pantalla está bloqueada pero si desbloqueamos nuestro dispositivo van a empezar a aparecer de esa manera y tú puedes estar viendo de inmediato y si dejas presionado desde acá también tú puedes tener abierta la notificación también puedes dejarla allí fija o también la puedes estar removiendo para que desaparezca de la pantalla y si te gusta mucho un mensaje bueno lo dejamos allí en pin y va a quedar fijo y por último la esta la puedo estar yo acá abriéndola y me va a estar abriendo automáticamente allí la aplicación para estar viendo los mensajes de hecho si yo vuelvo a bloquear ahora la pantalla y vuelvo a acceder ahí va a estar piñada si te das cuenta aparece con el icono que recién fijamos este mensaje y si lo quiero desfijar bueno simplemente dejo presionado sobre él y ahí está el and pin lo voy a estar tocando y ya se ha quitado todo lo que es este pin ahora desde acá también yo puedo estar tocando la aplicación y me va a estar apareciendo ahí en whatsapp el mensaje y cuando vuelva a la pantalla de bloqueo obviamente la notificación ya habrá desaparecido ahora sí que te quiere ganar absolutamente gratis este tweak el primer requisito es que tiene que estar siguiendo al desarrollador en su cuenta de twitter con la campana activada para estar recibiendo todos sus mensajes y obviamente estar siguiendo los demás requisitos en el enlace que te voy a dejar en la descripción nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en el dispositivo es hacer un viaje al futuro y si quieres aprender más de esto luego que te suscribas y activen la campanita anda a la parte superior donde aparecen allí las listas y tiene que estar accediendo a esta carpeta que tiene por nombre reviews de tweets y aplicaciones y una vez que ingreses vas a estar encontrando un montón de otros vídeos como éste donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu día añadiendo funciones premium y que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro chau chau i